Nos hablan de que el Alzheimer es fácil de curar, pero el secreto principal para el problema este del Alzheimer va a ser el azúcar. Eliminar el azúcar del paciente, eliminar el azúcar de nuestro ser querido. Hay que cambiar. No es fácil dejar el azúcar porque hay un síndrome de abstinencia. Cuando no consumes azúcar, tu cuerpo te la va a pedir. Pero es lo primero. Segundo ingrediente para el Alzheimer es que empiezas a consumir tus alimentos con aceite de coco. Porque tiene un ácido, creo que es un ácido cáplico, caprínico, que se va a ayudar al Alzheimer. Y tercero, ese también se utiliza para cuando hay problemas de cándida. El aceite de coco es aceite. Ese ácido sirve para problemas de cándida, también mata la cándida. Y tercer ingrediente que se requiere para problemas de Parkinson es, digo el Alzheimer, bueno también para Parkinson. Es la misma receta para Parkinson. Pero el Alzheimer, el tercer requisito es el CBD. El CBD lo que hace es de que como genera mielina entre las hormonas en la comunicación de las neuronas. No son hormonas, son neuronas. Las neuronas cuando se comunican unas con otras, hacen sinapsis, hacen una comunicación eléctrica, así como la luz. Entonces, entonces de repente como que no hay comunicación entre las neuronas. Entonces, hay una capa de mielina que hace el CBD, la provoca, y hace que hay una comunicación entre las neuronas adecuadamente. Eso es lo que hace el CBD. Y les va a servir a estas personas. Entonces, esos tres ingredientes le van a servir.